La madrugada de hoy, dos sujetos que pretendían al parecer hurtarse un televisor, una impresora y una caja de herramientas de la sede del Cabildo Indígena La Esperanza, en el municipio de La Unión, fueron sorprendidos por habitantes de esa localidad quienes al percatarse de lo ocurrido, por poco linchan a los ladrones. Uno de los presuntos delincuentes fue detenido por la policía y el otro huyó del lugar.